... El otro día hablábamos con un gran especialista de cardiología en concreto para conocer esas enfermedades que dan un riesgo cardiovascular. Hoy he contactado de nuevo con él para continuar en el tema este. Se trata del doctor don José Sánchez Domínguez, que es el exjefe del servicio de cardiología del complejo hospitalario de Toledo. Hoy vamos a hablar con él continuando con estas enfermedades y sus posibilidades de prevención de riesgo cardiovascular. Como siempre vamos a empezar con esas dos noticias que yo selecciono para ustedes. Empezamos. Tomar cafeína de noche podría perturbar el reloj interno del cuerpo. Un pequeño estudio preliminar sugiere que la cafeína no solo sirve para despertarse cuando se consume unas horas antes de irse a la cama, el producto psicoactivo más consumido en el mundo, parece perturbar el reloj interno del cuerpo. Esto podría provocar una somnolencia parecida al desfase horario durante las horas del día. Parece que tomar café por la noche no solo mantiene despierto, sino que altera el reloj biológico que programa los ritmos circadianos del cuerpo, como el sueño y la vigilia, que hace que se quiera ir a dormir más tarde. Cada célula del cuerpo tiene su reloj biológico. Los investigadores encontraron en el estudio que la cafeína parecía retrasar los relojes corporales de los participantes en unos 40 minutos. El estudio sugiere que la cafeína afecta a la señalización dentro de las células, perturbando un componente central del reloj del ciclo circadiano celular. Eliminar el café de la dieta o solo tomarlo por la mañana como desayuno ayudaría a levantarse y acostarse más temprano. Luego, ya saben los amantes del café, no beban café a horas avanzadas si quieren evitar el sentirse somnolientos al día siguiente por falta de sueño. La grasa abdominal es mala, incluso en las personas con peso normal. Las personas con un peso normal, pero con exceso de grasa localizada a nivel abdominal, presentan un riesgo mayor de fallecimiento prematuro que las personas afectadas de una obesidad o sobrepeso. La grasa de localización abdominal es mala. Se asocia con el padecimiento del colesterol elevado, inflamación, enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular y diabetes. Usando los datos de una encuesta realizada a 15.000 personas adultas con seguimiento durante 14 años, se afirmó que el hombre con un peso normal y un índice de masa corporal correcto, pero con aumento de grasa en la zona abdominal, tiene un riesgo de más de un 87% más alto de muerte durante el periodo del estudio que otro con peso normal, pero sin acumulación de grasa en la cintura. El otro día estuvimos hablando de una serie de factores de riesgo cardiovascular con un determinado profesional. Se trata del doctor don José Sánchez Domínguez, es el jefe de servicio de cardiología del complejo hospitalario de Toledo, y estuvimos hablando de la posible solución de prevención por los factores de riesgo cardiovascular. Comentamos en concreto, estuvimos hablando del tabaco y estuvimos hablando del colesterol. Quedaron pendientes una serie de factores también, de complicaciones, que pueden llevar a alteraciones de riesgo, en concreto, al sistema cardiovascular. Con él vamos a hablar hoy de ese tema de nuevo con este gran profesional que nos va a dar los puntos de vista sobre otra serie de complicaciones que pueden existir en el caso de producir riesgo para el sistema cardíaco en concreto. Don José, ¿me permite usted que le tutee? Sí, cómo no, Armando. Muchas gracias, Pepe. El otro día estuvimos hablando de los factores de riesgo cardiovascular y entre ellos estuvimos comentando un par de ellos, que eran el tabaco y el colesterol en concreto. Quedaron en cartera otro par de posibilidades de riesgo para riesgo en este sistema cardiovascular. Vamos, si te parece, lo comentamos hoy. ¿Cuáles son esos que nos quedaron otro día? La diabetes y la hipertensión. Muy bien, pues yo creo que es un tema muy interesante de repasarlo, a ver cómo podemos hacer una medicina preventiva, que es lo que llevamos a cabo casi siempre en este programa. Eso es lo que nos preocupa. ¿Cuáles son las pruebas que debemos realizar en el caso de la diabetes para valorar la implicación que puede tener ese proceso diabético en cuanto a la afectación cardiovascular? Me gustaría, en primer lugar, definir un poco la diabetes, que en general ya se sabe que consiste en la elevación de la glucosa o glucemia en sangre. Eso está relacionado con una insuficiencia pancreática, más o menos, dependiendo de qué tipo. Y también no solo del factor central, que es el páncreas, donde se segrega precisamente la insulina, sino de la capacidad de metabolizar la glucosa a nivel periférico, bien sea en el músculo o bien sea en las células de grasa, en los adipocitos. Entonces, la diabetes se define porque existe una elevación de la glucosa en ayunas, es el inicio del diagnóstico, pero también puede existir, en lo que llamamos hiperglucemia, perdón, también puede existir la hiperglucemia pospandrial, después de las comidas. Y fuera de las comidas, los picos precisamente de glucosa también tienen un significado patológico muy importante, o un significado dañino desde el punto de vista cardiovascular. Hoy día, una forma de diagnosticar la diabetes y tener una perspectiva a más medio plazo es la determinación de la hemoglobina glicosilada, que creo que iba incluido en tu pregunta más o menos. Sí, la pregunta mía era en concreto cuáles son las pruebas que debemos hacer para confirmar que no haya una complicación con un riesgo vascular de la diabetes. La hemoglobina glicosilada tiene un valor diagnóstico mayor que una glucosa aislada. Consideramos diabetes cuando la glucemia en ayunas es superior a 126. Y consideramos, desde el punto de vista de la hemoglobina glicosilada, la consideramos cuando es superior a 5,5, aproximadamente, por ciento. ¿Algún otro marcador que tengamos para valorar la diabetes en este sentido? ¿Cuáles son los marcadores utilizados habitualmente para valoración del riesgo con relación al riesgo vascular? La diabetes también se puede, cuando existe una glucemia normal, pero se sospecha por la sintomatología, en la cual no vamos a entrar ahora, o por los antecedentes familiares, también se puede hacer lo que llamamos una sobrecarga oral de glucosa. Indudablemente que la diabetes, igual que ocurrió con el tabaco, igual que ocurrió cuando tratamos el colesterol, la vía final común de daño vascular es la formación de la placa de ateroma. Además, en la diabetes intervienen otros factores, no solo es la elevación de glucosa, sino que es muy importante, en muchos casos, que va asociada a elevación de colesterol, o elevación, más frecuente aún, de triglicéridos, a daño en múltiples niveles. Y aquí quería yo considerar muy especialmente lo de los triglicéridos. Es más típico, precisamente, lo que llamamos la dislipemia del diabético, que es la elevación de triglicéridos con un elemento muy importante, que es el HDL bajo. Cuando se da esa asociación, entonces es cuando, indudablemente, que el factor aterogénico es mayor. Vamos a referirlo para que se comprenda, vamos a entender mejor. Estás hablando cuando el colesterol bueno, que hablamos, está bajito y tenemos una cantidad de grasas superiores en la concentración sanguínea o normal. ¿Eso es muchísimo más riesgo que la diabetes en sí, entonces, como tal? Sí, igual que la diabetes, también va asociada, en muchos casos, a hipertensión. No quiero decir ya cuando, además, a la diabetes se ha añado el vicio del tabaco. Entonces, eso tiene un efecto multiplicador. De tal forma que ya se dispara el riesgo cardiovascular, no de una forma lineal, sino de una forma exponencial o geométrica. ¿Cuáles son los marcadores peligrosos? Cuando hablamos de la grasa abdominal y de eso que llamáis, no sé cómo lo llamáis. Síndrome X. Síndrome X, exactamente. La diabetes se puede clasificar en tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es la que tiene un factor genético importante y suele manifestarse antes de los 35 años. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto, que llamamos también la diabetes muy ligada a la obesidad. Antes de hacerse uno diabético, muchas veces uno está en una situación de prediabetes, cuando las glucemias esas ya oscilan por encima de 100, no llegan a 126, cuando la hemoglobina glicada, en lugar de ser de 5,5 ya es 6, y además cuando existe una obesidad, sobre todo una obesidad tipo androide, la obesidad del abdomen. Eso es obesidad que también se llamaba manzana, que es diferente a la obesidad femenina. Entonces, el acúmulo de grasa en el epíplon, en la cavidad abdominal, eso significa que el adipocito se hace insensible, está embotado en su respuesta a la insulina, y lógicamente se elevan los niveles de glucemia. Por eso hemos dicho antes que había dos componentes importantes de la diabetes, la cantidad de insulina que se segrega en el páncreas, pero también muy importante la sensibilidad a esa insulina a nivel periférico. Precisamente en este tipo de diabetes de la obesidad, o en la prediabetes, ya existe ese problema a nivel del acúmulo de grasa en el vientre. La diabetes, lógicamente, ahí intervienen los hidratos de carbono, que son los que tienen una alteración metabólica, y son los que en concreto producen las alteraciones diabéticas en sí. Existe una serie de hidratos de carbono de características simples y otros complejos, en concreto, ¿cómo interfieren en el proceso del daño cardiovascular estos hidratos de carbono? Lógicamente, cuando se produce una diabetes o está en una situación de prediabetes, ya debe hacer una dieta equilibrada, de lo cual tratamos el día anterior. Eso quiere decir que tiene que ser una dieta muy ajustada, más aún la de diabetes, sin hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son, en definitiva, los elementos que nos eleva la glucemia. Existen hidratos de carbono simples, que son, sobre todo, de una forma muy sencilla, muy simple, los dulces, que determinan una elevación rápida de la glucosa en sangre. Y los hidratos de carbono complejos, que son una elevación un poco más a medio o largo plazo. Los hidratos de carbono complejos son, por ejemplo, los que aportan pan, patatas, pastas y arroz. Por eso decimos siempre, yo aconsejo siempre a los diabéticos o prediabéticos, que hay que limitar la ingesta de hidratos de carbono, y sobre todo ser cautos, muy cautos, no quiere decir que no se ingieran, porque es la base de la alimentación, en cierto modo, en los hidratos de carbono complejos. Hay que ser muy prudentes. Hemos hablado antes de la diferencia que existía entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. En el caso de la tipo 1, ¿tienen más riesgo vascular que la tipo 2 o no es así? Es que siempre se dice que esta genética, esta juvenil, esta es mucho más complicada, lógicamente, para cualquier órgano que la 2. El problema de la... existe un riesgo tanto en la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, indudablemente, que tiene un factor genético fundamental. La tipo 2, en muchos casos, se sugiere también que tiene un factor genético, pero la única diferencia, diría, en cuanto a lesiones vasculares, es que la tipo 1, lógicamente, se desarrollan las complicaciones vasculares, se pueden desarrollar antes que la de tipo 2, pero al final el daño es doble. Puede ser lo que llamamos microangiopatía, cuando afecta al pequeño vaso, o macroangiopatía. La típica microangiopatía es la afectación del fondo de ojo, la afectación de la retina, que no es propiamente la retina, es, lógicamente, del vascular, capilar. En este caso, hemos comentado que, como la diabetes, realmente lo que interfiere es en el sistema circulatorio, en las placas de ateromas, aún has dicho. O sea, que realmente el proceso... ¿Cómo actúa dicha enfermedad sobre la afectación cardiovascular? La diabetes, siempre se ha dicho que no solo consiste, desde el punto de vista terapéutico, en controlar la glucemia, cosa que es una tarea realmente difícil, sino tan importante, más que la glucemia, precisamente son eliminar o controlar los factores de riesgo. No fumar, controlar el colesterol, y controlar óptimamente la hipertensión. Pepe, has tocado el tema último que vamos a considerar hoy, en cuanto a factor de riesgo, que es la hipertensión. ¿Cómo definirías tú lo que es la tensión arterial? La tensión arterial es un parámetro, es una cifra, pero eso es consecuencia de que el corazón eyecta sangre, bombea sangre, y eso da un nivel, un nivel que es la presión arterial máxima. Cuando la válvula órtica se cierra, se produce una relajación cardíaca, y esa es la tensión arterial mínima o diastólica. Entonces, la tensión arterial, la presión arterial normal, es 140 de máxima y 90 de mínima. Ese es el tope. O sea que las tensiones normales se mueven por debajo de 140 y de 90. Existen varios tipos de tensión, no solamente, como has dicho, la tensión alta o la tensión baja, porque hay tensiones, las que llamamos esenciales, que no tienen ningún origen, ¿no? Yo diría, aún más, diría que el 90% prácticamente de la hipertensión no se sabe el origen exactamente cuál es el origen. Hay dos teorías, una de la cardíaca, de origen cardíaco, otra de origen nefrológico, pero a nivel biomolecular. La hipertensión esencial es la que no tiene causa aparente. La hipertensión secundaria es la que se debe a otro tipo de procesos. Por ejemplo, afectaciones renales, serias, afectación de las subrenales, afectación del tirés, de origen hormonal. Esas entonces tendrían otro tipo de tratamiento, lógicamente, dependiendo del órgano al cual afecta. En ese caso, ya no solo se trata de controlar lo que es la presión per se, sino, encima, habría que intentar atacar la causa que la origina. ¿Cuáles son los factores en concreto que actúan sobre la hipertensión, tanto personales como de ser posiblemente adquiridos? ¿Qué tipos de tratamiento? Indudablemente que la hipertensión también tiene relación con el envejecimiento del sistema vascular. Por eso decimos que la hipertensión se puede desarrollar a partir de los 45 años en el hombre y a partir de los 60 años en la mujer o a partir de la menopausia. Entonces, es conveniente, lógicamente, que uno a partir de cierta edad, como hemos comentado, se haga un control anual, por lo menos, una toma de tensión para ver si esas presiones, por lo menos. Eso suponiendo que no tenga ningún factor de riesgo añadido, en cuyo caso es doblemente interesante tomarse la tensión arterial. La tensión arterial, la hipertensión arterial, mejor dicho, también, por lo tanto, hemos hablado de la edad, la raza, también la raza, cierta raza, sobre todo la de raza negra, tiene más tendencia a padecer hipertensión. La hipertensión puede tener un carácter lábil, es decir, que son hipertensiones leves que aparece la hipertensión de vez en cuando, para lo cual utilizamos a veces otro tipo de medio diagnóstico, que no es la simple toma de la presión arterial convencional, sino que recurrimos a lo que llamamos monitorización ambulatoria de la presión arterial, en la cual podemos descubrir, además, cuándo se produce esa hipertensión, porque en general la hipertensión esencial, las cifras están elevadas de día, pero en la hipertensión secundaria, por ejemplo, hay más tendencia a la hipertensión nocturna, que tiene un carácter más dañino. Eso es lo que llamamos el holter, que toma muy diversas. El holter de tensión arterial o monitorización. Hoy día todo el mundo conoce las técnicas. Sí, porque además se utilizan en los centros de salud incluso. Además de la dieta, en concreto, la sal, todo esto también interfiere, ¿no? Lógicamente la sal es un elemento importantísimo en el control de la hipertensión arterial, pero es que además en una visión de prevención primaria de la hipertensión hay que tener en cuenta que a partir de cierta edad, sobre todo, es conveniente no abusar nunca de la sal, no utilizar nunca el salero sobre la mesa, evitar muchas veces el atiborrarse, vamos a decir, de productos o de aperitivos que tienen excesiva sal, como pueden ser tan frecuentes aceitunas, anchoas, productos secos, hay que ser un poco prudentes a partir de cierta edad, o por lo menos conocer cuál es su cifra de tensión arterial para saber si puede hacer, usar o en alguna ocasión abusar de los aperitivos. En concreto, Pepe, ¿cuál sería tu consejo general para evitar estos riesgos de enfermedades cardiovasculares? ¿Eso que tú llamas el decálogo? Quiero que eso lo digas a los telespectadores. Quería comentar muy importante la hipertensión también en relación con la obesidad, hay que controlar el peso y hay que hacer ejercicio, muy importante hacer ejercicio para que el sistema cardiovascular sea más elástico. Yo quería, en efecto, como te he comentado, leer un decálogo para no olvidar ninguno de los puntos que llamamos de estilo de vida. Este sería, más vale prevenir, y este decálogo me refiero a todos los factores de riesgo que hemos comentado, no solo la hipertensión. Más vale prevenir que curar. El que algo quiere, algo le cuesta. Y esto es una inversión a largo plazo, entonces hay que ser constantes. Moderación calórica, hay que vigilar el peso. No abusar de la sal, no abusar de las grasas, sobre todo de las grasas saturadas, y prodigarlas insaturadas. Maravilloso el aceite de oliva aquí. No excederse en hidratos de carbono. Ojo con los postres, la fruta en la vida diaria. Ejercicio diario, al menos, o muy aconsejable, 30 minutos de paseo, si no diario, por lo menos alterno. O incluso prodigarlo más el fin de semana, incrementarlo. Utilizar, por lo tanto, el vehículo lo menos posible. No fumar y el alcohol con moderación. Y, finalmente, considerar que el hombre es un animal de costumbres, que los buenos hábitos duran toda la vida, y que, por lo tanto, si hablamos de hábito, hay que comenzar en la infancia. Bueno, yo creo que con estas medidas que vamos a tomar, yo creo que podemos reunirnos en el 2038. Si te parece y tienes libre, nos volvemos a ver y hablamos de nuevo, a ver cómo andamos de nuestra salud y a ver cómo... Largo me lo fíais, Sancho. No diría yo tanto. Muy bien, Pepe. Pues ha sido un placer hablar contigo y nos has enseñado lo que debemos de hacernos, si nos queremos, para prevenir, con lo cual no hay mejor lección que esa. Que tú te protejas, aunque sea con un esfuerzo, como has dicho, que siempre, todo lo que gusta, cuesta un esfuerzo. Muchas gracias, Armando. Gracias por acompañarnos, Pepe. Gracias. 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 ¡Vamos a ver el nieto. ¡Vamos a ver el tien. Vamos a ver el tema. Vamos a ver el tema. Y nos vemos. ¡Gracias!